Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez continuando con las filtraciones de las habilidades de 5DS Y bueno, ayer les dije que si llegamos a la meta de los 200 likes Hoy iba a subir el de Jack Atlas y aparte también el de Crow Así que hoy van a tener esos dos videos Y bueno, de la misma forma mañana van a tener el de Leo Y si estos dos videos, tanto el de Jack como el de Crow Llegan a los 300 likes cada uno Pues tendrán aparte el de Leo, tendrán el de Luna también Pero bueno, vamos a empezar con lo que son las habilidades de Jack Atlas Jack Atlas tiene como habilidad primero Assault Mode Change La misma habilidad que tiene Yu-Gi-Oh! Dice, barajea una carta slash Assault Mode de tu mano al deck Añade un Assault Mode Activate desde el deck a tu mano Esta habilidad nada se puede usar una vez por turno Y bueno, ya ayer habíamos visto lo que hace Assault Mode Activate Simplemente sacrificas a un monstruo sincro para convocar de modo especial un slash Assault Mode De que tenga el mismo nombre que el monstruo que sacrificaste Desde el deck en posición de ataque Así que como ya habíamos dicho, esta habilidad es muy factible Ya que las cartas slash Assault Mode pues están muertas en tu mano Las que hayas en tu deck, así que la habilidad es muy buena Y bueno, ya que es Jack Atlas, pues obviamente el Assault Mode que va a tener va a ser Red Dragon Archfiend Assault Mode Dice, esta carta no puede ser convocada en modo normal o colocada Esta carta no puede ser convocada en modo especial Excepto por Assault Mode Activate Si esta carta ataca, destruye todos los demás monstruos después del cálculo de daño Ojo, no dicen nada más los de tu oponente Son todos los monstruos, absolutamente todos Cuando esta carta en el campo es destruido Puedes convocar de modo especial un Red Dragon Archfiend Desde el cementerio O sea, es la versión mejorada del Red Dragon Archfiend Ya que tiene más ataque y aparte Bueno, su habilidad destruye todo lo que está en el campo Mientras que el original nada más destruye a todos los monstruos que estén en defensa Pero del oponente Y bueno, aquí nos sale la otra habilidad La que tiene Yusei Pero estoy casi seguro que la va a tener también Me refiero a la habilidad de Beacon of Grace La que te permite convocar a un Majestic Dragon ¿Y por qué lo digo? Porque los únicos Majestic Bueno, según leí en la wiki Pues son los Majestic del Stardust Y el Majestic del Red Archfiend Entonces es casi seguro que también va a tener el de Beacon of Grace ¿Y qué es lo que hace Beacon of Grace? Simplemente convoca al Majestic Dragon Al barajear un monstruo Tuner desde tu mano al deck Majestic Dragon, ¿qué es lo que hace? No puede ser usado como material de sincronía Excepto para la convocación de un monstruo Majestic de sincronía Entonces, ¿cuál es el monstruo Majestic de Jack? Pues el Majestic Red Dragon Cuatro mil de ataque Y bueno, necesita el Majestic Dragon Más el Red Dragon Archfiend Más un monstruo no Tuner Y lo que hace es que no puede ser destruido por cartas de efectos Después del cálculo de daño Si esta carta ataca, destruye todos los monstruos en posición de defensa en el campo Todos, no nada más los de tu oponente Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo bocarrie que controle de tu oponente Niega sus efectos Y si lo haces Esta carta gana ataque igual al ataque de ese monstruo Estos cambios permanecen hasta el final del turno No sé por qué dices tus cambios Se me hace un poco raro Pero bueno, el incremento de ataque nada más permanece hasta el final del turno Durante la End Phase Selecciona un Red Dragon Archfiend en tu cementerio Regresa esta carta del campo al extra deck Y convoca de modo especial ese objetivo O sea, de la misma forma que el otro Majestic Nada más te duda por un turno Pero pues la verdad es que vas a tener un monstruo muy poderoso Además que va a ganar el ataque igual al monstruo que seleccionaste Por lo tanto, básicamente vas a hacer un ataque directo con 4 mil Si es que el monstruo que estás atacando está en posición de ataque Si lo haces, pues ya es un ataque directo con 4 mil GG, se acabó Lo único que necesitas hacer es asegurarte que no tengas cartas de magia y trampa Y listo, con esto ya ganaste Pero bueno, vamos a seguir con las demás habilidades Luego sigue, marca del dragón, alas Al principio del duelo añade dos Dark Resonator a tu deck Y un Red Dragon Archfiend a tu extra deck Vamos a ver que es lo que hace Dark Resonator Este básicamente es el monstruo insignia tuner de Jack Atlas Así como Yusei tiene a su Young Synchron A su sincronizador de basura Jack Atlas casi siempre usa este para hacer sus convocaciones de sincronía Y bueno, lo que hace es que la primera vez que esta carta va a ser destruida en batalla No es destruida O sea, cada turno la primera vez que va a ser destruida esta carta no es destruida Entonces, le puede servir un poco como defensa Pero ojo, nada más es por batalla O sea, si la atacan dos veces, se destruye O si la destruyen con algún efecto, se destruye De eso no tiene salvación Y bueno, ahora sí, vámonos con el monstruo insignia de Jack Atlas Que es el Red Dragon Archfiend Es precisamente el que agregan con esta habilidad Red Dragon Archfiend 3000 de ataque Básicamente es un dragón blanco Pero pues es de sincronía Dice un monstruo tuner Y uno o más monstruos que no sean tuner Después del cálculo de daño Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Que controle tu oponente Destruye todos los monstruos en posición de defensa Que controle tu oponente Es tal cual lo que decíamos del otro Nada más que este nada más es del oponente Durante la End Phase Destruye todos los demás monstruos que controles Que no hayan declarado un ataque este turno Ah bueno, más o menos es como el otro efecto Nada más que si declaran un ataque Pues se salvan Esta carta debe estar boca arriba en el campo Para activar y resolver este efecto Es poderoso Pero su efecto no es la gran cosa Digo, lo bueno es que si atacas primero con él Destruyes todos los monstruos en defensa Y luego ya todos tus monstruos pueden atacar directamente Y listo, ya tus monstruos ya no serán destruidos Por el hecho de que sí atacaron ese turno Pero bueno Luego sigamos con La siguiente habilidad King of the Archfiends Rey de los Archidemonios Hasta el final del turno Los monstruos Sincros Archidemonios Que controles ganan 100 de ataque Por cada uno de sus niveles Esta habilidad nada más puede ser usado Una vez por turno Este lado no lo veo tan guau Igual que el de Yusei Que tenía uno de guerreros De la misma misma forma Simplemente le da un poco más de ataque Pero ojo Este sí está específicamente creado para el monstruo insignia de Jack Mientras que el otro El de Yusei Si se acuerdan Era Water Booster Dice que lo mismito Nada más que para guerreros Entonces Esto me da a entender Que el monstruo insignia de Yusei Si va a ser el Junk Warrior O sea es el guerrero de chatarra Mientras que el monstruo insignia de Jack Va a ser pues el Red Dragon Archfiend Así que Para que nos vayamos preparando Pero bueno Sigamos con las demás habilidades Luego está Double Tuner Puede ser usado cuando controlas Un monstruo tuner de nivel 2 o menor Convoca un monstruo tuner De nivel 2 o menor Desde tu mano Esta habilidad nada más puede ser usado Una vez por duelo Se me hace Se me hace un poco raro Porque para que quieres tener 2 tuners Al menos Al menos Que hagas una sincronía Con uno de ellos Junto con otro monstruo Y luego hagas una segunda sincronía Con el monstruo que convocaste De sincronía Más este nuevo monstruo tuner Bueno eso si Eso si lo veo factible Y bueno La última habilidad de Jack Atlas Champions Beat Puede ser usado si controlas A un Red Dragon Archfiend Al azar Añade un Scarlet Security Red Dragon Base Y Crimson Fire to your hand Digo a tu mano Perdón Esta habilidad nada más puede ser usado Una vez por duelo Esta un poco raro escrito Lo digo porque dice Al azar añade Una de estas cartas Pero luego dice And O sea Y esta carta Entonces Pareciera como si Añadieras las 3 cartas Pero en realidad Se me hace que se equivocaron En realidad no es And Sino es Or O sea O esta carta Entonces ahora si Ya tiene más sentido Añade al azar Una de estas 3 cartas Scarlet Security Red Dragon Base Y Crimson Fire La cual es muy parecido A la habilidad que tiene Arcana De añadir Una de las 3 cartas Que es este El ataque de magia oscura Mil cuchillos Y la otra carta de magia No me acuerdo como se llama Pero que le aumenta El ataque a los magos oscuros Pero bueno Es parecida a esa habilidad Simplemente Y bueno Ahora si vamos a ver Que es lo que hacen estas 3 cartas La primera Scarlet Security Si controlas Un Red Dragon Archfiend Destruye Todas las cartas Boca arriba De magia trampa Que controle tu adversario Esta decente Pero Tiene que ser boca arriba No es como Un ataque de magia oscura Que puede destruir Cualquier carta de magia trampa Pero bueno Algo es algo Luego Red Dragon Base Si controlas Un Red Dragon Archfiend Roba Dos cartas No puedes Convocar De modo normal O especial A ningún monstruo Este turno Y hasta el final Del turno De tu oponente En que activaste Esta carta Uff No puedes convocar Nada especialmente Pero bueno Robaste dos cartas La verdad es que Es como Una Un tarro de avaricia Pero pues Tienes que tener A ese monstruo Específicamente Y aparte No puedes convocar Nada De modo normal O especial Pero bueno La verdad es que Si activas Esta habilidad Pues una Ya tienes Al dragón En el campo O sea ya puedes Activar esta carta No hay problema Por ello Y dos Pues supongo Que ya hiciste Todas tus convocaciones Ese turno Porque Como no tiene Limitantes De puntos de vida Pues es como que Ah ok Pues ya lo convoqué Ya hice todo lo que quería Pues ahora si Activo mi habilidad Saco mi carta extra Y luego Pau la activo Y robo más cartas Y ya hago todo lo que necesite ¿No? Así que la veo Muy buena Creo que Creo que es de las mejores De las tres Y la última carta es Crimson Fire Es una carta Counter Y dice Cuando tu oponente active Una carta de magia O trampa Que va a infligir daño Que te va a infligir daño Más bien Mientras controlas Un Red Dragon Archifien Tu oponente Toma el doble De efecto De daño Que tu hubieras recibido En tu lugar Está interesante Porque Pues recibe El doble de daño Pero el problema Es que Bueno Dependiendo del meta Ya sabremos Si habrá decks Que te hagan daño De efecto O no O sea Si hubiera salido esto Pues En el pasado Cuando había muchos Dexidas Y que te hacían Mucho daño de efecto Pues hubiera estado muy bien Pero ahorita Que ya no hay Casi nada De daño de efecto Pues es como que Eh ¿Para qué? Pero bueno Esas son todas las habilidades Que tiene Jack Atlas De nuevo De la misma forma Que hice con Jusei Voy a decir Las tres habilidades Que creo Que pueden venir Desde un principio Para que nosotros Las usemos Recuerden que Hay habilidades aquí Que pueden ser usado Por las computadoras O que nos la vayan a dar En el futuro También puede ser Eh Yo creo que La habilidad que siempre Nos van a dar De todos los personajes Va a ser la marca Eh Marca del dragón Ya sea Bueno En este caso Es Alas Yo creo que Esas si nos la van a dar Desde el principio De hecho creo que Todos nos van a dar La primera habilidad que nos den Va a ser esa habilidad Luego Rey de los archidemonios También siento que Esa va a ser otra habilidad Que nos den Desde un principio Ya sea Pues por nivel O por drop O sea que nos la de Farmeando habilidades Y la tercera Que siento que Nos puede dar Sería El champion's beat Ya que Siento que esta habilidad Es muy buena Para usarlo Con su dragoncito Y también Las cartas No son tan wow O sea la única Es red dragon base Pero aún así Tienes un 33% De probabilidad De sacarla Así que Eh Para que la saques Está un poco difícil De todas maneras Pero bueno Eso será todo Por este video Recuerden que Si llegamos a Los 300 likes En cada uno De los videos Tanto este video Como el de Crow Que va a salir En unas horas Pues mañana Además de subir El video de Leo Tendrán el video De Luna Pero bueno Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartirlo Con sus amigos Porque si a ustedes les gustó Puede que con sus amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Tendrán el video ¿Vale? Tendrán Tendrán el video Gracias.